Sumar de A3 hoy, contigo Juan. Muy bien, porque ya estamos con Hugo Parga, entrenador de Atenas. Lo buscaron todo, el partido llegó sobre el final. ¿Qué te gustó del equipo? La actitud del primer minuto. Nosotros corregimos en el primer tiempo que encontramos un gol en contra a los tres minutos. Y yo creo que después de ahí, de ese golpe un poco anímico, nos ofuscó un poquito, pusimos nerviosos, pero creo que hicimos las cosas bastante bien para cerrar, para tratar de encontrar el espacio que ellos lo buscaron cerrar, es lógico. Creo que el primer tiempo a los diez minutos ya lo metimos en la cancha, tratando de asociarnos y de entrar por abajo. Nada, son partidos que son duros y el que hace el primer gol lo defiende a muerte. Son momentos en donde hay que manejar la paciencia, cuando el equipo sobre todo se va muy atrás. La pelota, la tenencia, las oportunidades existieron en Atenas. Eso me imagino que en cuanto a la cantidad te debe haber dejado conforme. Uno está conforme. Desde que llegamos nosotros hemos encontrado una actitud muy buena con los jugadores, la verdad. todos los puntos que hemos logrado es todo mérito de ellos. Pero bueno, está. Son los dos equipos que están jugando el descenso y a veces esa claridad que uno pretende que se desarrolle a veces no se da por los nervios, por la ansiedad, jugar con un gol en contra de los tres minutos. Yo igual me voy conforme. Yo le dije en el primer tiempo que si hacíamos el empate antes lo damos vuelta. Pero llegó al final. Eso es lo más importante. No perdimos. Gracias, suerte en lo que viene. A ustedes. Ahí pasaba vos, Parga. Muy bien.